De un viaje, los abuelos le trajeron a Marina dos regalos. Unas alas de hada con adornos de diamantina y un oso de peluche café. Su abuelo le dijo que el oso se llamaba Melquiades. Como el nombre era muy largo y Marina muy pequeña, lo llamó Me. ¡Oh, oh! ¡Me cacharon leyendo! Hola, mi guibibitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de Escápate con Evel Vives. Yo soy Vivi y me pillaron leyendo este libro que se llama Me. Es de Norma Muñoz Ledo y de Claudia Navarro. Norma Muñoz Ledo es una escritora mexicana que fue guionista del programa infantil Bisbirige. Claudia Navarro es ilustradora mexicana, quien por cierto ha ilustrado las páginas de más de 50 libros para niños. Me es un oso de peluche, aunque no es un oso cualquiera. Me es muy listo. Leyendo este libro me acordé de uno de mis peluches favoritos. ¿Lo quieren conocer? ¡Está bien! Les presento a Bola de Nieve, un perrito que me regaló mi amiguita Mariana. ¿Mariana? ¡Marina! ¡Hasta los nombres se parecen! Bien, Bola de Nieve y yo, al igual que Me y Marina, hemos pasado muy buenos momentos juntos. ¿Les gustaría escaparse al mundo de la imaginación para conocer mis aventuras con Bola de Nieve? ¡Excelente! Entonces, ¡escapémonos con Edel Vives! ¡Llegamos! ¡A Bola de Nieve y a mí nos encanta dibujar con gisos, plumones, crayolas, con lo que tengamos! Una vez, hicimos un mural. Un mural es una pintura sobre una pared o un espacio amplio de construcción. Un mural con muchas manos y huellitas. Pero a Bola de Nieve, ese día se le olvidó lavarse sus patitas. Así que, ¡manchó toda la casa! Bola de Nieve siempre me acompaña a todos lados. A mis clases de piano, mis partidos de fútbol, al supermercado, a hacer las compras con mi papá y, por supuesto, siempre nos dormimos juntos. Una noche, Bola de Nieve y yo nos quedamos viendo las estrellas. Y él me dijo que venía de un planeta totalmente blanco. Y por eso, él es un perrito tan blanco. Esta parte del libro me encanta. Porque Marina tenía mucho miedo. Porque había rayos y truenos. Entonces, Me se comió los rayos y los truenos para que Marina ya no tuviera miedo. No, es que Marina y Me tienen muchas aventuras juntos que conocerás dentro de este libro. Como esta. La vez que Marina le puso unas alas de mosquita a Me de una mosquita que ya estaba patas arriba y se fueron volando juntos. A mí me encantaría volar con Bola de Nieve. Hubo una vez que me puse muy triste. La verdad es que a veces no soy muy ordenada en mi cuarto y estaba buscando a Bola de Nieve y no la encontraba. Sentía que el corazón se me apachurraba. Casi lloro. Cuando de repente... ¡Lo encontré! Desde ese día procuro ser más ordenada con mis cosas. No voy a hacer que pierda hasta mi ropa. Y luego, ¿qué me pongo? No, que salga desnuda. No, ¿verdad? ¡Vámonos! Bueno, esas son algunas de mis aventuras. Pero los invito a conocer la historia de Me y Marina en este fascinante libro recomendado para niños de 3 a 6 años. Pero está tan lindo que a todo mundo le va a gustar. Por cierto, ¿tú tienes un peluche favorito? Me encantaría conocerlo. Tomen sus crayolas, quises, lápices o lo que tengan en casa y hagan un dibujo de su peluche favorito. Una vez que tengan su dibujo, compártelo en los comentarios de este video en el Facebook de Del Vives. Aquí te dejo sus redes. Voy a estar esperando sus dibujos, ¿eh? Yo soy Vivi y nos vemos en la próxima cápsula de Escápate con Edel Vives.